Yo te amo en el amor del Señor Yo te amo en el amor del Señor Quiero ver en tu rostro la gloria de mi Dios Yo te amo en el amor del Señor Yo te amo en el amor del Señor Yo te amo en el amor del Señor Quiero ver en tu rostro la gloria de mi Dios Yo te amo en el amor del Señor Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará Ama y al fin comprenderás la grandeza de mi rey Te amo mi hermano, te amo mi hermano Te amo mi hermano, porque Cristo vive en mí Te amo mi hermano, hermano Elizabeth le amamos en el amor de Cristo Al hermano Saúl Rosales que Dios le bendiga y a la familia Y a todos mis hermanos que están allí, Dios le bendiga Ay que lindo Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará Ama y al fin comprenderás la grandeza de mi rey Te amo mi hermano, te amo mi hermano Te amo mi hermano, porque Cristo vive en mí Te amo mi hermano, porque Cristo vive en mí 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 Amén 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 Amén